La familia es lo que cuenta. Yo creo que todos escondemos secretos. Hablar de Dios en cualquier sitio. Envejecer puede ser algo hermoso. La felicidad consiste en ilusión. La voluntad en varias direcciones. Yo no he perdido nunca la ilusión por vivir. La crisis está en la persona. Una actitud positiva es siempre buena para todos. Palabras a medianoche con Jesús Monseca. No hay nada igual que un buen cóctel para que el hombre sienta ganas para beber o para amar. No se inventó mejor tisana. Si quieres un cóctel, primero has de tener de hielo cantidad y un poco de licor. Añades el coñac, te mueves con amor. Y el dulce movimiento agitas con pasión. Ramena, ramena, ramena. Con una costilla rota yo he visto trabajar actores. Y con gripe y con... Yo misma, vamos, estuve en el hospital una vez afectada de una gastroenteritis aguda, de estas que me tenían con el suero puesto en vena y me dejaban ir a hacer la función y volver. Y tenía como 40 de fiebre o así, pero se hace. Se hace porque el teatro es sagrado. Es tan sagrado, para mí, tan sagrado, tan sagrado como la religión. Silvia Marso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ella lo tuvo siempre muy claro. A los 10 años ya quería ser actriz. Y lo fue. Y desde entonces, decenas y decenas de películas, de obras de teatro, de series de televisión. Por fin veo con quién ibas a pasar la noche de boda. Es un malentendido de verdad. ¡Alecidio! ¡Por Dios, qué ganas que quieras! Y aquí está su vida, otra vez. A un escenario, triunfando en los escenarios. Silvia Marso. Una de las trayectorias más fecundas del teatro español. Que ahora es Amanda. Ahora es Amanda. Amanda Wincy. En el Zoo de Cristal, que es la obra que hizo famoso a Tennessee Williams. Sí, la que lo catapultó, porque la verdad es que hasta ese momento había hecho teatro más underground, pero fue un éxito abrumador en 1945, aunque la obra está ambientada en los años 30 y cuenta su vida, es autobiográfica. Amanda es su madre, ¿no? Sí. Esa mujer controladora, posesiva. Sí, y sufridora. Y sufridora. Tú siempre dices, primero soy madre, después actriz, después productora, lo que sea, pero lo primero madre. Hombre, es que es maravilloso. Y claro, yo me identifico completamente con Amanda, porque ese sufrir por los hijos y desvivirse por ellos, lo hacemos todas, o casi todas. Entonces me siento identificada, pero de todas maneras, Tennessee Williams, cuando describía a su madre, a esa Amanda Winfield, y a toda la familia, Laura, su hermana, a él mismo, Tom Tennessee, y al pretendiente que llega, que es un amigo suyo del trabajo, Jim, pues estaba describiendo a unos personajes cargados de deseos, incumplidos, cada uno en su personalidad, pero con muchas frustraciones, cada uno de ellos. Habla de muchas cosas esta obra, es muy interesante. De las grietas del vivir. Sí, de las grietas y las secuelas de vivir, sobre todo por el personaje de Amanda, que tiene muchas secuelas. Vive enferma de nostalgia. Y una cosa que siempre he querido preguntarte, ¿de dónde te viene esa pasión por la ecología? Por no comer animales pequeñitos. Si grandes sí te los comes, si es un buey grande sí. Sí, porque mucha gente come con una sola vida. Ya sé que es absurdo, porque a lo mejor lo que habría que hacer es no sacrificar a ninguno, pero sé que las personas tenemos que comer proteínas y he querido ser vegetariana varias veces, pero siempre he tenido bastante anemia y no me han dejado mis médicos, pero procuro que sean animales grandes, que con una vida coma mucha gente. Bueno, me viene de la infancia. He nacido así. Bueno, mi madre, el amor por la naturaleza, los animales y el respeto hacia los seres vivos, lo heredé de mi madre, pero vamos, el amor por la naturaleza es algo que todos deberíamos tener y sentir. Silvia, ¿cuántos años tenías cuando hiciste el primer papel? Sí, ahora he echado tú las cuentas, voy a decirlo de dentro de las cámaras, que he visto. No, era adolescente. Eras adolescente, sí, bueno, ya nos has dicho que tuvieron que firmar tus padres. Era en el 79, entonces llevo 35 años como actriz y este año lo he celebrado, hice una fiesta para celebrarlo. 35 años. Oye, y a mí que siempre me ha dado la impresión de que hay más hipocresía en el cine que en el teatro. La gente del teatro me parece más verdadera. ¿Estaré yo equivocado o no? No sé, no, a ver, hay gente buena y mala en todas partes, tampoco. No, yo digo de capacidad de fingir, o sea, veo más verdaderos a los actores de teatro que a los actores de cine, no sé por qué. No, si un actor es bueno, tiene que ser sincero, tanto en teatro, como en cine, como en televisión, porque lo importante es que cada medio requiere su técnica y que es muy diferente y hay que saber diferenciarla, precisamente. Que muchas veces caemos en errores cuando empezamos porque no sabemos distinguir la energía que requiere cada medio y la forma de expresión. Pero, el actor cuando es bueno, es bueno. En una cosa te doy la razón y es que para hacer teatro hay que amar mucho esta profesión porque es muy sacrificado. Es en directo, no hay trampa ni cartón, está el público delante y durante dos horas tienes que estar ahí, aunque te encuentres mal, aunque tengas problemas, aunque te haya dejado tu pareja, aunque tu hijo esté enfermo, tú tienes que estar ahí. Aunque no puedas más, aunque revientes, aunque te mueras. Hay un concepto que me gusta mucho rescatar, que es el respetable. El respetable es el público. Para mí el público no es el público, es el respetable, porque es el motivo por el cual estamos aquí. Es el eje de todo. Es el contacto entre el autor, el gran autor que escribió en un momento de su vida una reflexión sobre la sociedad, sobre la vida, sobre unos personajes y nosotros somos el vehículo para hacerle llegar a ese público, que son los receptores, el respetable, hacerles llegar ese mensaje, esa reflexión, esa obra de arte, que es una obra de arte al fin y al cabo, porque está creada por seres vivos bajo una inspiración artística. Una buena función de teatro, Silvia, dices tú que una buena función de teatro es una lección de vida. Para mí como espectadora, sí. Como lectora, también. Y como actriz, también. Y yo creo que si lo es para mí, lo es también para el público, para la gente, para la sociedad en general. Y el teatro como altavoz de cabreo, de reivindicación, de lucha, de denuncia, de lucha, también. Sí, sí. Para buscar otras alternativas a la vida. Y altavoz de denuncia, incluso. También, sí, sí, sí. Pero fíjate, pasan los años y el teatro, bueno, el de grandes autores sigue vigente, porque... Están las grandes verdades ahí. Porque, claro, esta obra de Tennessee Williams está hablando de una situación que ahora estamos repitiendo, pues la crisis de los países, que, bueno, toda esta cosa efímera de la economía, de que un país se puede derrumbar en una noche, que todo es intangible, que estamos colgados de un hilo como las marionetas, que somos, que los seres humanos en el fondo somos muñecos en manos del poder y el poder ahora mismo es la economía. Y entonces, de eso también habla el Penzo de Cristal, habla de la imposibilidad del individuo de poder alcanzar sus deseos cuando la sociedad no te lo permite y la sociedad somos todos. Todos estos personajes y estas obras, cuando hice Casa de Muñecas de Ibsen, los espectadores, a mí me venían a decir gracias ya no por el trabajo, sino por haberme hecho pensar de esta manera sobre mi vida y sobre mi situación. Ahora, el Zoo de Cristal es una reflexión sobre la familia también, sobre los fantasmas familiares, sobre las relaciones de padres e hijos, sobre las decisiones que hay que tomar en la vida para alcanzar tus deseos, tus aspiraciones. Es que son obras muy grandes, muy grandes. Por eso están ahí, porque son universales. El teatro ayuda siempre a encontrar sentido, ¿verdad?, a la vida y a las cosas. Y si hay humor y buen humor, entra mejor todavía, ¿o no? Sí, claro. ¿A que sí? Porque detrás de la risa puedes meter una buena denuncia y un buen momento más dramático para que el público no esté sufriendo todo el rato y además porque la risa en este caso viene dada porque todos nos podemos sentir identificados con la situación que se vive en esta casa humilde de los años 30, con esta familia. Incluso muchos jóvenes están viniendo y me están diciendo es que el personaje tuyo me recuerda a mi abuela o a mi tía, o a, ¿sabes?, familiares cercanos. Que han pasado años pero no estamos tan lejos de lo que cuenta Tennessee Williams. Al final, no estamos nunca lejos de nada. No, no, porque el hombre es el que tropieza siempre con la misma piedra, ¿no? Y el corazón del hombre siempre es el mismo de una manera o de otra al final. Sí, los errores se siguen cometiendo. Y los sentimientos, los pensares y sentires no dejan de repetirse a través del tiempo pues porque es lo que hay. Sí. Como dicen las chicas y los chicos de ahora, es lo que hay. Sí, es verdad. Bueno, yo no sé si sabían ustedes, probablemente no, que Abba Gardner nada menos le dijo una vez a Silvia Marceau, le dio un consejo, mejor dicho, le dijo cuéntanoslo, cuéntanoslo. La verdad es que han pasado años porque ahí sí que yo era muy jovencita y hacía un papel muy pequeñito en una serie internacional que se rodaba en Andalucía y entonces Abba Gardner era la protagonista con Omar Sharif y Sarah Miles. Pero bueno, tú estabas allí ya. Yo estaba ahí haciendo un papel pequeñísimo, pero estaba ahí y observándoles cómo trabajaban y descubriendo por primera vez en mi vida lo que era una superproducción norteamericana, inglesa, turca, yo que había, bueno, porque nos trataban como reyes, a todos, pero Abba Gardner tenía su roulot personal y en un momento, ella fumaba mucho y en un momento determinado salió a fumar al campo porque estábamos en el campo, en el desierto, en Almería y me acerqué y le pedí un consejo y me dijo que tuviera paciencia niña, dijo, porque en esta profesión no se llega nunca. Ten paciencia niña que en esta profesión no se llega nunca. Eso me dijo Abba Gardner cuando me dijo eso. Me quedé muerta porque imagínate que ella me dijera eso a mí que estaba empezando. Que eras una cría, claro. Sí. Eras una cría. Y no lo he olvidado, ya me he dado cuenta de que no se llega nunca. Y el que crea que ha llegado está perdido. Es que no se llega jamás. Pero en todo pasa, sí, en cualquier profesión. Sí. pobrecito el que se cree que ha llegado. Mejor que se vaya a casa. Sí. Sí, pero yo por ejemplo siempre tienes que estar mejorando, reciclándote. Nosotros cada vez que hacemos una obra tenemos que aprendernos el personaje, los intríngulos del personaje, la psicología del personaje, relacionarnos con los compañeros, entender qué nos quiere decir el director, ver si en el estreno la crítica le gusta, a los medios les gusta, al público le gusta, a ver si gusta tu trabajo. O sea, que es un examen constante de toda la vida. Por eso me dijo Abba Garner que no se llega nunca. Porque siempre estás en la cuerda floja. Y así es porque somos artistas. Quiero decir, un pintor, cada cuadro que pinta puede ser el último. Y no sabe si tendrá aceptación, si se venderá, si no. Mira Van Gogh que murió arruinado y tantos otros. Quiero decir, los artistas estamos en el aire. ¿Y qué tipo de espectáculo crees tú que pide la gente hoy? ¿Tú qué espectáculos percibes que llegan más a la gente y que pide más el público? Yo creo que el espectador tiende a mezclar lo contemporáneo porque es la nueva visión del arte que lo pueden proponer nuevos autores, nuevos directores, gente. Y luego también hay que ir a los clásicos porque en la vida uno no puede decir que nunca ha visto un Shakespeare. porque eso es sinónimo de incultura y de estar en otro mundo. Tú pregúntale a un habitante de Inglaterra, a un habitante de Francia, a un ciudadano de cualquier europeo, ¿usted ha visto alguna vez una obra de Shakespeare o de Chekhov, en nuestro caso de Lorca? Si te dicen que no, no te lo vas a creer. Es que es obligado. Es como no haber visto nunca un cuadro de Picasso o no haber oído nunca una sinfonía de Beethoven. Es un delito. No, hombre, entre comillas, es un delito. No puedes estar en el planeta Tierra y no haber visto, oído o disfrutado de estas grandes obras maestras. Los personajes triunfadores, los personajes que dan lecciones, que lo saben todo, a ti como que no te gustan mucho. Te gustan más los personajes que son frágiles, débiles, que se quiebran. Bueno, que sufren. Que sufren. ¿Por qué? Porque detrás del sufrimiento siempre está la lucha o la reflexión. Un personaje que lo tiene todo fácil no aporta nada. No, digo yo, es como, siempre es más interesante ver como un ser humano ese debate entre contradicciones como nosotros mismos. Acuérdate. Nosotros en la vida estamos llenos de contradicciones. Porque nos salen por las orejas. Claro. Las personas tenemos esa debilidad, esa fragilidad, esa lucha a veces con nosotros mismos. ¿Sabes? Entonces, esos personajes complejos son los que llegan al espectador porque el espectador se siente identificado, piensa, yo soy como esa persona. Los personajes triunfadores que todos les va de maravilla son falsos. Son productos de cuentos. Personajes como los de Woody Allen, por ejemplo, que son frágiles, que están llenos de miserias. ¿Cómo se identifica uno con los personajes de Woody Allen? ¿A que sí? ¿Por eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Los del Modóvar de la primera época también. Digo de la primera época porque luego ha hecho otro tipo de cine como más glamuroso que no está tan cerca del ciudadano. Pero sí, es que mira, el arte, como decía Bernard Shaw, él decía una cosa que me encanta que es que los espejos sirven para verse el rostro y el arte para verse el alma. Entonces el arte está para eso, para que nosotros sintamos cosas, emociones con lo que nos ofrecen los artistas, ya sea una película, un cuadro, una composición musical, una obra de teatro, una serie de televisión, un cómic. El arte es siempre debate, debate entre el hombre y su entorno. La televisión, ahora hay que hablar de televisión. Tú no serás crítica con televisión porque todo el mundo nos pone a la televisión a caldo. No, ahora está bien, está en un buen momento. Ha habido, bueno, hay momentos en los que se cuida menos la televisión, pero por ejemplo, ahora yo he tenido la suerte de participar en tres series muy bien hechas que son Gran Hotel, Gran Reserva, El Origen y Belved. Claro, no puedo hablar mal de televisión porque con estas series... Qué de pasiones enfrentadas y de cuestiones en las tres series. Pero qué bien hechas. Está muy bien y hay otras producciones como Isabel en la que yo no he trabajado. Está volviendo a las buenas producciones porque tuvimos un tiempo en el que no, pero ahora sí, es verdad. Parecía que era lo más importante la audiencia, pero ahora se está arriesgando y se están haciendo buenas producciones. Por cierto, en las tres series que tú acabas de citar hay algo que se repite, que es la codicia humana. La codicia, la codicia. Que es el gran mal, yo creo, uno de los grandes males que nos golpean ahora mismo. Sí, es lo que ha provocado esta crisis. La codicia, la codicia. Esto de que todo esté al servicio del billete y que quien mande aquí sea el dinero. Parece mentira, ¿no? Sí. Es que no nos defienden del dinero, Silvia, nos tendrían que defender del dinero y no nos defienden. Nosotros nos tenemos que defender. ¿Y cómo nos defendemos? Pues, bueno, uf, ojalá pudiera arreglarlo yo, pero lo que está claro es que así no vamos bien. No, no, porque hemos tenido un periodo el más largo de la historia en Europa y tal, de, con raras excepciones, por supuesto, pero de paz. Pero, en cambio, creo que la guerra la han ganado los bancos. Sí, el billete. desde la desregulación de los 70, 80 y ahí. Tú fuiste muy crítica cuando se acudió en rescate de los bancos. Me acuerdo que tú dijiste que cómo podía ser que los ciudadanos acudiéramos en rescate de los bancos, pero que qué era eso. Es que parece una mala comedia. Sí. Parece una comedia de estas mal hechas. No, no, es que es impensable. Para mí eso era impensable. Sí, para ti, para mucha gente. No entendía nada. Por eso te digo que está mal hecho. Algo estamos haciendo mal y esto hay que cambiarlo porque no puede ser que los ciudadanos rescatemos de los bancos y luego los bancos desahucien a la gente. Es una mala comedia, mal hecha de un mal autor teatral y habría que despedir a todos esos actores que están haciendo ese papel tan malo. Y a los directores. Y a los directores. Y al realizador. Sí, sí, y a los productores de todo esto. vamos a despedir a los productores de todo esto. ¿Qué les parece lo que dice Silvia Marzón? Habrá que hacer casting. Y haremos un casting y les invitaremos a todos ustedes para que vengan a ese casting y nos ayuden en esa tarea. Están frotándose las manos deseando que celebremos ese casting. No sé, yo creo que tardaremos mucho en saber cuál es la vía correcta, ¿no? Nada. Si nos lo proponemos lo haremos. Ya. Silvia, muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Que hemos pasado un rato muy agradable aquí sobre las tablas. Tú que tienes tantas tablas, que tienes tantas tablas y tan buenos ratos nos has hecho pasar. Muchas gracias. Y nos haces pasar con tus personajes que nos alumbran y nos dan holgura y nos divierten. Y ahora por toda España. Y ahora por toda España. Ahora te vas por toda España en una gira que vas a hacer por todas partes. Vamos a estar un año y medio por todos los rincones de España. Que eso está muy bien. Me gusta que el teatro se lleve a todas partes. Con el baúl a cuestas. Sí, sí, como la pique. Como la pique. Como la pique. Hombre, pues nos vamos a ir con una copla de la pique. ¿Qué te parece? Ah, pues genial. Me encanta. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Están de acuerdo? Me dicen que sí. Vale. Pues nos vamos. Nos vamos con una canción de Doña Concha de la pique. Silvia, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti. Que es siempre una alegría y un gozo charlar contigo. Ya lo sabes. Gracias Jesús. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos en unos días. Que tengan una semana muy feliz. Hasta pronto. Tampoco que nada era por no tener en el video. No, 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 no. Enviste todo lo bonito. ¡Gracias!